Yo últimamente se escucha rumorar Que varias trocas circulan en la ciudad Tiene buen equipo y la privada lista está Y es muy buen amigo, no se vayan a enredar Porque si lo buscan, lo pueden encontrar Hace ya tiempo comenzó a trabajar Lo que ahora tiene, él se lo fue a ganar Siempre le enseñaron el valor de la lealtad Y eso da respeto que nunca se ha de borrar Lo respaldan hechos El comprobado está Y a su fantasma no lo verán pasar Y si se ocupa su presencia han de notar 687 es la clave y hay no más Son esos terrenos los que la ve a controlar Rolando lo han visto El corrido dice ya Unas blindadoras artilladas Equipo certificado de negro Y de camuflaje Equipado Carga a sus muchachos y que no falten los rayos Para la zona cuidar Siempre bien preciso en el trabajo Nunca es opción fallar Y al respetado le gusta respetar Le da la misma si a Mujas o Chapán Con gente de altura se ha mirado platicar Pero es muy humilde porque a todos trasigual Tómanos enreden No lo hagan enojar Ya anda el gobierno buscándolo por ahí No sabe nada y así se quedará Cuidando de este imperio del Chapo Isidro y no más Pero luego el escuelto también hay que trabajar Al orden del de arriba Y siempre así será Un saludo Acorda a la gente Que siempre anda bien pendiente Y va cuidándolo de frente Por la G Seguimos patrullando Nomás se ven los comandos Y los que traían su mando Será fin pero este es el principio Porque aquí vamos sumando Por la G Gracias por ver el video.